¿Cuál es la pregunta que formulamos desde Ciudadanos el pasado viernes en Pleno Ordinario sobre cuándo estaba previsto que desaparezca el corte de tráfico al casco histórico, puesto que ya ha desaparecido la limitación de acudir a las tiendas y a los establecimientos que hay en el casco histórico con cita previa? Se nos dio una respuesta que nos hace pensar y plantearnos que están jugando al despiste desde el equipo de gobierno y que pretenden abordar el corte definitivo del casco histórico por la puerta de atrás. ¿Por qué? La alcaldesa hace unos días nos informó de que esta medida se trataba de facilitar el paseo o el ejercicio a los vecinos de la zona. Sin embargo, la concejal de tráfico y movilidad nos trasladó que se debe al objetivo de evitar que distintos vehículos utilicen el casco histórico para atravesar la ciudad de una parte a otra parte. Nosotros entendemos que la respuesta que han dado, una respuesta ambigua y distinta en dos ocasiones, se debe a que han ideado prolongar esta medida jugando al despiste para, de un momento a otro, formalizar la decisión del corte de tráfico sin contar con nadie. Es cierto que nosotros no entramos a valorar el fondo de la cuestión, si es bueno o si no es bueno. Nosotros lo que sí criticamos y lo que sí ponemos de manifiesto es que todas y cada una de las actuaciones que desarrolla este equipo de gobierno, tanto si son cuestiones de absoluta enjundia o meros gestos, tienen siempre el común denominador de la falta de comunicación, la falta de contacto y la falta de información a los implicados. Nunca se tiene en cuenta al resto de la corporación, ni a las asociaciones, ni a las partes implicadas, ni a los interesados, y siempre se comunican las decisiones con los hechos consumados. Creemos que si verdaderamente se va a optar por cortar el tráfico rodado de manera absoluta en el casco histórico, deben ser valientes y no aprovechar la excepcionalidad de las circunstancias y la situación derivada del coronavirus que estamos viviendo. ¡Gracias!